Oye, este es Evita Unle, con Kevin, el original, Sandy, el tigueraz, de bra, de la consola, ¡Dale, que no muevo! Saca la guitarra, a sonar, a sonar, saca los dongos, a sonar, a sonar, saca la conga, a sonar, a sonar, saca la palabra, que va a movilizar, saca la palabra, que va a dominizar, dedicando la palabra por la isla del libro, sabe que en esto yo siempre me tomo a siempre, por eso el enemigo te odia tanto, que se rompa, que se rompa la cabeza, seguire peleando con tu viento y marea, que se rompa, que se rompa la cabeza, seguire peleando con tu viento y marea, yo andando resucrito, me atano resucrito, alza las manos y grita Aleluya, 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 Alza las manos y grita aleluya, aleluya, aleluya Alábalo, quien vive, grito Alábalo, quien vive, grito Alábalo, quien vive, grito Alábalo, quien vive, grito Saca la guitarra, a sonar, a sonar Sácalo con goce, a sonar, a sonar Sácalo con va, a sonar, a sonar Saca la palabra, que vamos a mi distal Te predico en Pachacón, te predico en Meritón Te predico en Pachacón, te predico en Meritón Te predico en Pachacón, te predico en Meritón Saca la palabra, que vamos a mi distal Te predico en la palabra, son las islas del canso Sabes que en esto yo siempre me tomaré Por eso el enemigo me jode a tanto Que se rompa, que se rompa la cabeza Seguiré peleando con la viento y marea Que se rompa, que se rompa la cabeza Seguiré peleando con la viento y marea Oye, en el nombre de Jesús se rompe todo tipo de cadena Si tú lo sabes, en el nombre de Jesús la rompemos Y acuérdate que este jerry taulete Rompela cadena, rompe la cadena Oye, rompe la cadena Oye, esto fue una colaboración de DJ Kemi El original, junto a Sani, NLV Y el tigreazo, Eri Taulea